Bueno, les muestro lo que les pasa a muchos que no pueden ver los programas, es así de simple. Mirá, por ejemplo, vas a ver este programa, lo querés escuchar, tocas, abrís, te muestra esta ventanita, dice, debes acceder para ver este contenido, por favor, acceso. Tocás en acceso y obviamente te logueás. Yo voy a poner acá una clave que tenemos nosotros, May, Marto y la clave de May. Muy bien, ustedes ponen su clave, su usuario, tocan aquí en recuérdame y aprietan en acceso. Rápidamente los va a volver a llevar a la página principal, con la diferencia de que ahora aquí aparece Bebana Radio y aquí aparece su nombre. Quiere decir que ya están logueados, bajan de nuevo al programa que quieren escuchar. Ven que ya aparecen los links acá, quiere decir que ya se pueden escuchar. Tocás, pero si te pasa esto de que no te aparece, simplemente tenés que ir acá a cargar página de nuevo. Este es el circulito con la flecha, tocas y mágicamente, ping, están los links para escuchar los programas. Así de fácil, chicos, por favor.